El 2014 fue el año de Arturo Ripstein. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó el Ariel de Oro. La Cámara de Diputados de Chile le concedió una medalla por su contribución al cine latinoamericano y en la pasada entrega de los premios Fénix fue reconocida su trayectoria. Paralelo a estos reconocimientos a su esposa y guionista Paz Alicia García Diego, le fue concedida la medalla de Salvador Toscano al mérito cinematográfico. Un año redondo para esta prolífica pareja que ha reído y llorado con cada proyecto. Y el coronel no tiene quien le escriba, no fue la excepción. García Márquez nos dio los derechos y él era más o menos el coproductor o estaba detrás de la compañía productora. Y nos tardamos tres años en que terminara de darnos los derechos Carmen Balcelles, a pesar de que eran su principal representado. Entonces fue todo complicadísimo. Conseguir dinero en una película es un ejercicio en la frustración y la humillación y el horror y el desastre. Una gran responsabilidad recayó en la guionista Paz Alicia García Diego, pues la novela tiene poco de filmable. La historia gira en torno de un hombre que durante 20 años repite la misma acción. Cada viernes va al muelle esperando que llegue la carta que autoriza su pensión. Leído tiene un peso narrativo, pero en pantalla el acto repetitivo se podría volver tedioso e irritante. García Márquez en ese momento fue muy preciso y dijo yo no intervengo en la escritura del guión, no leo lo que hicieron, no veo el reparto, no participo de la selección, no veo las locaciones. Hagan ustedes lo que a ustedes les parezca y una vez que la película esté terminada, yo voy y la veo. Y en ese sentido cumplió puntualmente. Finalmente la película se terminó en 1999. Se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Cannes donde aspiraba a ganar la Palma de Oro. Por primera vez, Gabriel García Márquez iba a ver la versión cinematográfica de su novela. Nada, coronel. No esperaba nada, nada más pasaba por aquí. Se sentó al lado, me dijo, retador García Márquez, ¿te atreves a enseñarme la película ya como espectador? García Márquez había sido mi nana cuando yo tenía 20 años. ¿No? Entonces yo conmigo García Márquez no me da miedo. Este, entonces, se paró y a mí no me dijo una sola palabra. A mí yo no sé, ya ahorita es dificilísimo preguntarle, más que por la ouija, pero a mí nunca me hizo ningún comentario. Hola, hola. Mañana ni te aparezcas porque no te doy la absolución. Y quede claro, no es por el manoseo, sino por la película. ¿O está pintado? Quedó clarito. Cuatro campanadas, película prohibida por la curia vaticana. A pesar de que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas eligió esta película para que nos representara en los premios Goya y Oscar, luego la desdeñó, pues no le concedió una sola nominación a los premios Ariel.